Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Sierras de Berrotas. ¿Sabéis lo que estoy haciendo? Los que sois miembros del canal, alguna gente sí lo sabe. Estoy probando un nuevo método de prevención de enfermedades en las colmenas. Estoy probando un producto de la empresa MAPAYOTED que aún no ha salido al mercado. Llevo probando este tratamiento preventivo desde marzo. Si no recuerdo más, no, desde marzo del año. Y hoy voy a introducirse a unas nuevas colmenas para ver cómo evolucionar. Esta empresa me ha concedido el privilegio, la verdad, porque me considero privilegiado porque está participando gente bastante potente del sector, de que conozco, no es que conozco personalmente, pero sí de oídas, buenos apicultores de categoría. Y, bueno, me han metido a mí entre ellos, no por gran apicultor, pero bueno, quizás por mediático, ¿verdad? Bueno, la cosa es que este producto, que se compone de este coadyuvante y estos terapéuticos que os voy a enseñar ahora, estos de aquí, son microdosis, son dosis pequeñísimas para nuestras colmenas, pues ayudarán a mejorar el sistema inmunológico de la abeja, a mejorar la microbiota de la abeja. ¿Y qué conseguimos cuando mejoramos la microbiota de la abeja? Conseguimos que su aparato intestinal y digestivo sea mucho más eficiente, consiguiendo así que se consuman menos recursos, menos miel y polen, por supuesto, menos agua, que la colmena tenga que trabajar menos y, por lo tanto, que acumule más, o sea, conseguirá colmenas, conseguiremos colmenas con este producto, que un 30% más productiva, ¿vale? Además de eso, me dicen que eliminan el nosema de la colmena. Eso es algo que vamos a comprobar, estamos en la fase final de estas comprobaciones y pronto vamos a hacer un análisis de nosemosis sobre nuestras colmenas, tanto en colmenas tratadas como en no tratadas, estas que llevamos tratando desde marzo, no las que voy a tratar hoy, lógicamente, ¿vale? Tengo que decir que conforme hemos ido haciendo las pruebas, el producto ha ido cambiando, lo han ido mejorando, todavía estamos en la fase final y parece ser que a finales de agosto va a estar en el mercado por fin. Este producto que tengo hoy, este coadyuvante, es mucho más, mucho más útil, más grandito que los primeros que me mandaron. Es algo que no tengan hambre, aunque no tengan hambre, como por ejemplo nosotros podemos comer un helado o un chupito después de comer. Aunque estemos hartos, hay cosas que no entran. Por lo tanto, la colmena la va a comer siempre, asegurando así los beneficios sobre la misma. Se trata de conseguir colmenas libres de enfermedades a través de mejorar su sistema inmunológico. Es un producto ecológico, es un producto que se encuentra, es un producto que está hecho con elementos que se encuentran en la naturaleza, ¿de acuerdo? Al ser un producto hecho con elementos que podemos encontrar en la naturaleza, no con productos sintéticos, no desnaturalizamos en la avea. Hoy estamos preparando una terapia preventiva para colmenas categoría 2, colmenas que tienen entre 6 y 8 cuadros. Por lo que tenemos que hacer, bueno, no sé si lo de cerca, por lo que tenemos que hacer coadyuvante, que le dicen que son estas tortas proteicas, con este tratamiento preventivo de unos 85 gramos, y meterle dos vasitos de terapéutico de 25 gramos cada uno. Vamos a seguir en 50 gramos, ¿vale? Vamos a meterle este producto y vamos a ver cómo responde la colmena. Este producto, en realidad, está diseñado para el invierno. Este tratamiento que voy a darle ahora. Pero cuando yo hablé con ellos, les dije, oye, perdona, pero es que yo invierno no tengo. Cuando mis colmenas realmente lo pasan mal, es en esta época, a 40 grados. Cuando la abeja consume sus reservas, cuando la abeja tiene que trabajar el triple porque necesita meter mucha agua en la colmena, necesita recorrer mucho campo para poder buscar alimentos, y entonces la empresa decidió probar este tratamiento con las condiciones de verano. En este caso, en mis colmenas, que es cuando las colmenas realmente lo pasan mal. En otra parte, en el norte de España o en el centro de Europa, pues sería en invierno, que es cuando las colmenas realmente están sin alimento, ¿vale? Este producto se ha llevado a cabo ensayos con más de 6.000 colmenas tanto en México como en Argentina, y ahora lo estamos probando aquí en España. Se está probando en Fuelebrada de los Montes, se está probando en... Se está probando en Valencia, en Castilblanco de los Arroyos, por supuesto, y en Berroca. En Berroca es gracias a eso, a que me han buscado para que pueda correr con eso. Yo, como ya sabéis, voy a documentarlo todo, voy a observar, vamos a tratar unas colmenas. Unas 24 colmenas en este caso, y vamos a dejar 5 o 6 de testigo, para observar la diferencia entre las tratadas y las no tratadas. También haremos después una prueba de nosemosis, tanto en colmenas tratadas como no tratadas, para observar la diferencia. ¿Os parece? Venga, pues termino de hacer las tortitas y nos vemos en el colmenas. Hasta ahora. Muy bien, pues aquí estamos en el colmenas. Estas son las colmenas sobre la que vamos a aplicar el producto, el producto de Max Biotech, con el que lo he dicho. Vamos a tratar de mejorar el sistema inmunológico de nuestras abejas, protegiéndolas desde dentro, protegiendo sus microbiotas y librándolas de la anosmosis. Ese enemigo silencioso que al que a veces le hacemos poco caso. Venga, vamos a ello. Muy bien, pues como siempre, vamos a empezar por la primera. Mira que siempre tengo que repetir la misma broma. Bueno, vamos a ver. Hoy como novedad, no voy a usar humo, ¿vale? Y me diréis, bárbaro, ya, ¿por qué no usas humo, chiquillos? Bueno, pues no uso humo porque con el calor las abejas se aplacan muchísimo. Además, tenemos un montón de abejas orucos por encima y eso va a evitar que la abeja salga demasiado. De todos modos, tampoco vamos a enseñar mucho las colmenas. Voy a enseñar esta primera para que veáis cómo está. Esta es una colmena que ha estado llena y que ahora está pues bajo mínimo. Mira, está hasta aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, siete cuadros, ¿vale? Una colmena tipo categoría 2, según lo categoriza esta empresa. Y a la que vamos a aplicarle el tratamiento y después veremos cómo se lo comen, que no lo hacen. Le vamos a poner una primera tortita. Una primera, no. Le vamos a poner una tortita de 85 gramos. Se lo dejamos aquí en el ahuecado de los cuadros. Y una tortita que es coadyuvante. Sale más tortita. Y dos vasitos de terapéutico, ¿vale? Lo dicho, son micro dosis. Son dosis muy pequeñas que ellas van a consumir rápidamente. Sobre todo el terapéutico. El cuadruvante tardan un poquito más. Se lo ponemos por aquí y pasamos al siguiente. Ahí que está. media huerta. Y aquí tenemos nuestras hamburguesitas, nuestro coadyuvante y nuestro terapéutico. Venga. Vamos a la siguiente. Esta es un poquito más pequeña. ¿Le vemos la cría? ¿Queréis que se la veamos? O nos saldremos un poquito de la temática. Vamos a verla. La traté con trabarroa hace unos 10 días o por ahí. Y quiero ver cómo van. Estaban al mínimo de cría. Son muy buenos. Ahora tienen un poquito de cría ahí. Cría abierta. Tienen poquita veja. Tienen muy poquita veja. Ese es el motivo por el que estamos tratando las cormenas en este tiempo. Porque el tratamiento, como ya dije antes, es para... para cormenas en época de escasez. Y la época de escasez aquí es en verano. Uy, la puerta de la de escasez. No es el invierno. Aquí en invierno a veces incluso... incluso labran. O sea que... imaginaros, ¿no? Nosotros aquí no tenemos el invierno que... que otra... otra gente se puede imaginar por ahí. Bueno. Venga, le metemos... su tratamiento. Ya ve que no... cómo responde. Esta está flojita, la pobre. Está demasiado floja. Me ha gustado mucho. La verdad. Bueno, a ver si... a ver si esta... esta terapia preventiva de enfermedades les sirve. Me sirve, hombre. Venga, a ver si puede ser. Porque este producto promete producir un 30% más de miel de de producción en las cormenas. Pues porque consigue que la abeja consuma menos. Consuma menos... menos... menos reserva. Y por qué consigue que consuma menos reserva. Porque reestructura la microbiota intestinal de la abeja. ¿Y por qué tenemos una abeja con la microbiota deteriorada? Bueno, pues la tenemos con ese... con ese deterioro de... de microbiota por el tema de... de los tratamientos. Los tratamientos destrozan la microbiota. Y... los alimentos también. Los alimentos a base de azúcar también. ¿Vale? Eso no es ningún secreto. Sabéis que... que... en África. Que el humano africano tiene una biodiversidad dentro de su microbiota muchísimo más rica que la de... que la de un ciudadano europeo o occidental. U occidental. ¿Sabéis por qué? Por la alimentación. Porque su alimentación es mucho más sana que la nuestra. Come mucho menos productos elaborados. ¿Vale? Y eso es lo que nos está pasando también con la abeja. Se la estamos desnaturalizando. El producto... es... es... es ecológico. Se puede... está autorizado para... para colmenas ecológicas. y... y... no tiene azúcar. ¿Vale? Está compuesto de... productos naturales que se encuentran en la naturaleza. Vamos al siguiente. ¡Guay! ¡Qué colmenas más bonitas! Mira, casi tiene abeja. Tiene abejilla. Para la época en la que estamos. Mira, le vamos a meter... el terapéutico. Que es para que lo consuman rápido. Son 50 gramos lo que le tenemos que meter. Esto viene en vasito... en esta ocasión viene en vasito de 25. Mirad, mirad cómo van... cómo van buscándolo a la tapadera. ¿Vale? Y... le metemos también el coadyuvante. Que también es un producto terapéutico. Pero que lo tienen que tomar más lentamente. Por eso está en forma de... de torta proteica. Mirad. Mirad cómo... cómo se tiran a... a la tapadera. Mirad. ¿Vale? Bueno, pues voy a ir... voy a ir tratando estas colmenas. Grabaré la última. Y... y volveremos para ver cómo se están comiendo... el producto... estas primeras que hemos tratado. ¿Os parece? Muy bien. Muy bien. Vamos a... vamos a tratar estas dos últimas. Que es una madre y una hija. Los que seguís... seguís el canal... y sois observadores... sabréis que es un... un enjambre... que cogí aquí arriba... colgado de la... de la encina. Y... y se ha dado bien. Se dio también que... que tiene una... una colmera partida a la vera. Vamos a ver. Bueno, tampoco tiene mucha vez ahora. La verdad. Me la esperaba mejor, eh. Venga, le metemos sus dos... terapéutico... y su coadyuvante. Acto seguido. Bueno. Es decir... eh... tenéis... os dejo en los comentarios... información sobre el producto, ¿vale? Os dejo la página web... y... y un poquito más de información ampliada, ¿vale? Porque al fin y al cabo yo... soy un apicultor. No soy nutricionista. Y puedo... eh... bueno, si no equivocarme... cuanto menos dar informaciones incompletas. Así que... siempre es bueno que investigueis por vuestra parte. ¿Vale? Os dejo la página web. Recuerdo que el producto... a finales de verano estará... estará disponible. Y... y... se compra directamente... al productor, ¿vale? Directamente al... al productor a través de su página web. Según me han dicho. ¿Queréis ver cómo se lo están comiendo? Vamos a... vamos a verlo. Vamos a ver cómo... se lo pueden poner estas dos. Bueno, estas últimas. Y... y... vamos a asomarnos a las primeras. Ha pasado... pues ni media hora. Ni media hora desde que se lo he puesto. Comprobamos a ver cómo están esas colmenillas de ahí. A ver cómo se lo están comiendo. O... las vemos todas un poco hasta... hasta el final. Una si, una no. Así... hace una... no sé... una media hora poco más o menos que... que se lo puse. A ver... bueno... se lo están comiendo. Están metiendo la mano poquito a poco. Media hora o menos incluso. Mirad. Esto se lo beben... vamos... yo esto lo comprobaba antes. En... en primavera. Se lo bebieron... en cuestión de una hora se lo tenían bebido. Y al coadyuvante... también le están metiendo mano. Eso se lo comen más lentamente... pero se lo terminan por comer también. En uno tienen productos que tienen que tomar... de forma inmediata... y en otro... un producto que tienen que tomar... de forma más sostenida... según parece. Aquí pues lo mismo. Parece que tienen ganas. ¿Vemos alguna resaltadilla? A ver lo que está pasando. Mientras más avancemos... evidentemente menos tiempo lleva. Vamos a ver esta por ejemplo. A ver que no sé si. Hola. Hostia. Aquí tienen... aquí tienen hambre. Jajaja. Tienen ganas de comérselo. Mirad. Aquí ya ha bajado sustancialmente... la cantidad de productos. Y ahí también. Y bueno. Mirad el... el coadyuvante... como lo están metiendo mano. Vamos a ir mirando más adelante... a ver que nos encontramos. Esto por ejemplo... yo que sé... por decirte. Lo mismo. Lo mismo. O sea, están comiendo... bastante bien. Miramos una colmenita más chica... miramos unos núcleos... que tenemos ahí delante. A esto se... no hace ni... yo que sé... ni 10 minutos que se los he puesto. Vamos a verlo. Hola. Aquí se ha derramado. Mierda tío. Se lo he hecho yo. A ver taparle la... la eso. Pero vamos. Se lo están comiendo del tirón. Espero que no le esté saliendo por la piquera. Espero que no. Y... no. No. Es un... es un líquido... es líquido pero es viscosete. No es que... no corre. Entonces... pues nada. Espero que lo aprovechen bien. En cualquier caso se lo están comiendo. Vamos a ver... en el otro núcleo. si... 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 si la he cargado también al cerrarlo. Si es cuestión de la tapadera o que... no. Aquí se lo están comiendo bien. ¿Voy? ahí. Bueno. Y a partir de aquí creo que es... de este núcleo me parece. Vamos a abrir este. Para comprobar. Son las colmenas testigos. Son las colmenas que nos van a decir... Sí. Efectivamente. Bueno. Y no podéis decir que... que se la haya metido a la... a la fuerte y a las débiles, eh. Mira. Este no lo tiene puesto. Este tampoco. Esta colmena tampoco. Estas son las colmenas testigos. Que les llamamos. Estas están un poquito más flojas. Ni siquiera las había abierto. La verdad. Hasta que no lo estoy enseñando a ustedes. Estas son las colmenas testigos. Son las colmenas que nos van a ayudar... a discernir... que... cómo de bueno es el producto. Porque evidentemente... si se las ponemos a todas... no podemos... no podemos comparar... el... las colmenas tratadas con las no tratadas. Como es lógico, ¿no? Entonces dejamos unas colmenitas sin tratar... y otras las tratamos. Después... más adelante hacemos ese análisis de nosemosis... y también comprobamos cómo están pues... de cantidad de área real dentro de la cría... cómo están de... de cría homogénea... cómo están de reserva... porque es de lo que se trata aquí... de que... de que la colmena sea más eficiente... de que la abeja sea más... su... su sistema... eh... microbiótico sea más... más eficiente... de que... de que aproveche mejor... el... el alimento... a la hora de... de metabolizarlo... ¿De acuerdo? Bueno... espero que haya resultado interesante... lo dicho... en comentarios tenéis... tenéis el enlace a su página web... y un poquito más de... de info... ¿De acuerdo? Venga... nos vemos más adelante... y ya iremos ampliando... ampliando información... y también... eh... resultados de este producto... porque ya os digo... llevo desde marzo... grabando vídeos con ellos... y con este producto... y con esta empresa... y... pronto... vamos a... vamos a terminar con los experimentos... para... llegar a... a los resultados... por mi parte... tengo que decir que... que... por lo menos... a ojo de buen cubero... a ojo de apicurto... unos... unos núcleos que... que trate... unos núcleos que trate de... en el mes de... mayo... de mayo... abril... mayo... pues... están preciosos... desde luego... aquí en este... en este tiempo... con 40... 43 grados... que llegamos a tener... el problema de los núcleos... es que... muchas veces... no tienen la masa de abeja... ni la capacidad... para... para hacer frente... a esas altas temperaturas... y de momento... esos núcleos... no se han muerto ninguno... por lo que parece ser... que... el producto... está... siendo bueno... aunque bueno... ya lo veremos... a final de verano... con las pruebas... y los análisis... en fin... espero que... que el vídeo... haya resultado interesante... y... nos vemos... la semana que viene... con un nuevo vídeo... hasta la próxima...